...titular del programa. ¿Lo ves el programa de Fer? ¿Lo ves? Yo no miro casi televisión, porque fue una de las cosas que me pidió el psicólogo, pero ahora volví, sí, volví. Pero acá, igual en... Acá en Carlos Paz, no me anda el... El codificado. No se desmarca, pero... Ves el lagarto, ves el lagarto. Bueno, pero podés tener opinión de cómo ves la noche de América con dente y cómo seguiste viendo a la peña con otros conductores, como Leuco y Jessica en tu lugar. Te lo digo en serio, para mí es todo parte del... Para mí en lo personal, es parte del pasado, digamos. La peña no me pertenece, el programa de la noche de América que hace Fer no me pertenece, no siento que sea un reemplazo de lo defendente. Es una chicana mía. Es otro programa, digamos. Es una chicana mía, obvio. Es como que a mí me digan... No, no, ya lo sé. Pero huele a los mamones. Es inspirado. Pero huele a los mamones. Estaban buscando un J. Estaban buscando un J. Esa era la realidad. Sí, esa era la realidad. Pará, tampoco me voy a hacer el boludo, sí, ya sé, es todo igual. Pero, a ver, pero es como que me digan a mí que yo quiero copiar a un late night de David Letterman. Claro, sí, sí. Es una cadena de favores. O sea, existe, claro. Es un formato que existía, más o menos. Bueno, cada uno le fue poniendo lo suyo. Tenés la misma productora, el mismo productor general. Digamos, tienen muchas coincidencias también, obviamente. Ya le dije a... Sí, pero la realidad es, es un late. Pero, además, a Fer lo quiero mucho, me parece un talentoso del carajo. Los estoy volviendo locos con la botonera. No, no, pero... No, nosotros acá decimos culo, culo, culo. Sí, entonces, después sale el pipi. Es como un chiste. Es como un chiste. También, interno del asunto. Bueno, eh... Pero, me gusta... Encusa, pará, y me gustaría también, porque yo me redescubrí a mí mismo con todo este espectáculo, por lo tanto, redescubrí a Estelita, que la amo y que además explota. Así que si vuelvo a la tele, yo la voy a volver a meter, porque me volví a encontrar con ella y la verdad que me parece un personaje... Llegaste a... Inputable. El otro día llamó... ¿A estar hinchado en las bolas de Estelita? De una espectadora. No, pero... En realidad, como nació el piano en Los Mamones... Sí, claro. Estelita no sabe tocar el piano. Me empezó a pedir... Me acuerdo que Núñez me decía, dale, toquemos el piano, el piano, el piano, el piano, y Estelita pasó a un segundo plano. Pero Estelita, tipo, el otro día llamamos a Alex de una espectadora por videollamada que estaba en cuero en la casa. Sí, lo vimos. Y pasó algo mágico. Tipo, es un personaje inimputable que hace cualquier cosa. Claro. La máscara. A mí me encanta, me encanta. Me encantaría... Digo porque era como Tupanigasi un poco, Estelita. Era como Tupanigasi. En algún momento te la quisiste sacar. En algún momento decís, bueno, ya está, viste, tengo que hacer todo el tiempo en la calle. Y bueno, porque Mirta me decía, claro, Mirta me decía, me gusta este Jay sin peluca. Claro. Y sí, seguro. Fue... Igual yo creo que, no sé, siempre tuve la sensación que el día que dejaste de hacer Estelita, pasaron cosas... Bueno, digo, el día que fuiste solo Jay, es una apreciación personal, nada más. El día que fuiste solo Jay, tal vez Estelita, no es que te contenía un personaje, pero el día que fuiste solo Jay, bueno, pasaron más cosas, quiero decir, no voy a ahondar, ya sabemos lo que pasó, pasaron cosas buenísimas también, porque vos te consagraste. Sí. Pero, no sé, no le llamaría la maldición de Estelita, pero el día que dejaste de hacer Estelita, Jay solo te expuso demasiado, por decirlo de alguna manera. No, pero... Y no por minimizar nada. ¿Sabés qué pasa? No, pero tiene otra explicación. No, te lo digo de otra manera. Mira, cuando aparecí sin la peluca, crecí, crecí mucho. Mucho. Me pasó eso también. Sí, sí. Y ahí vino el disparo. Sí. Fue eso lo que pasó. Y el disparo... Vamos a ser honestos. O sea, que te estaban esperando. O sea, ¿qué decís? Que hay gente que les jodió, que... ¿Vos creés que América tuvo una vendetta con vos en darle difusión a Lucas Benvenuto porque no te fuiste del canal? No, no, no. No te agarré de eso. No te agarré de eso para buscar Quilombo. No. ¿Por qué no? Pero capaz que lo sentimos. La realidad... No, pero... América fue el canal que estuvo en cadena nacional con tu caso. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo. Pero también es como que hay programas... Porque, viste, si no soy yo, después es otro. Sí, América hace temas en cadena nacional. Eso también es cierto. Hasta que da... Siempre en vivo. Sí, sí. Es así. Después hasta que da la leche y después no hay más. Ponele. Te voy a decir algo que a mí no me llama la atención, pero me parece totalmente lógico. Como ahora yo estoy acá y está todo bien y la gente me quiere y no sé qué y no hay escraches. La pregunta que me hacían y Mati lo sabe porque me ha... Estuvo cubriendo porque marca agenda el tema. La pregunta cuál era, Mati, ¿tenés miedo de ir a la calle? La pregunta que te hacíamos en la calle... No, no. No, no. Desde los periodistas. La pregunta era qué iba a pasar cuando salgas a la calle y me acuerdo de la primera entrevista que hicimos caminando 10 minutos por la avenida Santa Fe. vos respondiste todo y la gente estaba en su mundo, ¿no? Por supuesto. Eso hay que decir las cosas como son. Sí. Bueno, es así. Y ahora, cuando digo, como ahora la notan es tipo que la gente me dice cosas lindas, me saluda, salgo al teatro, lloran, me abrazan, qué sé yo. Ya no hay noticia. ¿Ubicás lo que te quiero decir? ¿Por qué esa es la tele? No, no. También la noticia. Lo estamos mostrando, lo estamos mostrando acá nosotros. Primero que mientras vos hablás pasamos las imágenes. No, 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 pará, pará. Estuvimos hablando 20 minutos más o menos de todo eso también, digamos. También la noticia, volver a verte a vos también la noticia, por eso estás acá y creo que estábamos todos listos para esto. Pero pará. Estabas listo vos y estábamos listos nosotros también para esto. Sí, ya sé. Pero para, ya lo sé y lo agradezco mucho, pero para que me entiendan lo que quiero decir y lo entendemos todos, todos lo entendemos, los que estamos en la tele, pero no es cadena nacional porque cadena nacional es lo que lo que el rinde en la sangre. Sí, bueno. Es así. Sí, ya sabés. Hoy sería cadena nacional, sería cadena nacional si yo salgo del teatro y pasan y me abuchean. Bueno, siempre nos parece el avión que se cae, eso es regla del periodismo, obvio. Desde ya. Obvio, pero por eso no creo que haya ninguna vendetta y por eso aprendí, aprendí a no tomarme nada personal. Bueno, pero vos viste a entenderle a gente que te estaba esperando. Cuando fuiste vos y creciste, vino el disparo, dijiste hace un ratito. Claro. Entonces, ¿quién te disparó? Pero sí, es así, es así. Pero hay gente que vos viste que yo, de la cual no hablo y entonces por eso digo que hago un punto y por eso te pedí de no seguir. Pero no estoy hablando de canales de televisión ni de gente en medio. Más de personas, de personas, de personas. Sí, sí, listo. Ya estamos. Igualmente. Bueno, si quieren estar en Carlos Paz y quieren ver a Jay Mamor, estás en el Teatro Sorba. Doble Función hace sábado y domingo 22 y 23, 23,59. Mirá qué vivo que es. Sofoych pone 23,59 para que no veíamos a las 12 y después está todo de miércoles a domingo. Ahí y Gustavo. De miércoles a domingo. Se pueden meter en Pase Show, que es la etiquetera y si no en el Teatro Sorba y en la boletería estamos de miércoles a domingo. La van a pasar genial, que es lo que decimos todos, pero es verdad. Pero sucede. Ahí está, se cortó. Se cortó. Sí, les agradezco, les agradezco la nota y la buena onda. Hablamos largo y tendido. Hablamos este encuentro hace mucho. Hablamos largo y tendido y la verdad que fuimos construyendo la charla por todos los temas. Les pido disculpas que no haya sido antes, pero de verdad fue un año muy difícil. No hace falta a nadie que se los diga de nuevo, pero lo saben. Les agradezco que me hayan esperado. Y a vos por charlar con nosotros esta mañana. Un abrazo, Jay. Hasta la próxima. Besos. Besos. Chao, Jay, gracias. Jay Mamón con nosotros de miércoles a domingo en el Teatro Sorba de Villa Carlos Paz con doble función sábados y domingos a las 22 y a las 23.